Hemos llegado hasta este punto porque la comunidad está desesperada por los continuos robos y hurtos de todo tipo de contadores, incluso de cámaras de seguridad. Contadores como estos que han tenido que ser reforzados con láminas, incluso se observan vídeos rotos de intentos de estos sujetos que se están robando todo tipo de contadores de gas, de agua, de luz, todo lo que para ellos represente algún tipo de metal está a su disposición para robárselo. Incluso han intentado entrar a casas abandonadas como esta, tratando de romper vidrios, pero han encontrado muros construidos que no les han permitido el acceso. Esto sucedió hace muy poco tiempo, nos lo manifiestan precisamente la comunidad, algunos vecinos y líderes que nos han acompañado en el parque del sector de Toberín, muy contiguo, precisamente al salón comunal. Giovanni, gracias por estar con Arriba Bogotá. Bueno, ¿cuál es la situación que ustedes tienen? Porque lo que vemos en los vídeos de cámaras de seguridad es una situación constante, permanente. Sí, muy buenos días. Tenemos un tema de inseguridad en este momento que nos ha elevado el tema de habitante de calle, como se dan cuenta. Es un tema que se ha venido descontrolando. En Toberín han dejado que lleguen bodegas de acopio de reciclaje y ellos venían en alguna época, estaban digamos que como agremiados, organizados, pero con toda la llegada de la población extranjera hemos tenido el flagelo que los han desplazado y pues ahora hacen separación de basuras en todo lado. Y cuando no consiguen basuras pues empiezan a llevarse elementos como contadores, los arcos de las canchas de fútbol, canecas de la basura, señales de tránsito como allá atrás se ven dobladas o la que se ve allá en ese poste, que estaban dobladas porque ya empiezan a buscar la manera de tumbarlas y venderlas en los diferentes sitios. El tema de inseguridad se ha elevado muchísimo en Toberín, sobre todo en el último mes. Se están llevando cuatro o cinco contadores de agua, luz, gas diarios y cuando se llevan los de gas generan emergencias todavía mucho más grandes. Y una emergencia que pasó hace muy pocos días, el pasado sábado cuando se robaron un contador de gas en este sector. Quiero pedirle a mi camarógrafo que ubiquemos a esta silla que tienen acá dentro del salón comunal, que también ya la tenían lista para llevársela, sino que la seguridad del sector. Guardas que están en las diferentes empresas advirtieron a los vecinos y lograron salvarla. Pero aquí nos aseguran que todos los elementos que están en este parque, que sean metálicos, pues son, digamos, objetivo de los delincuentes que recorren este sector para poder llevarse todo tipo de elemento metálico que venden acá muy cerca en el sector. Gracias por estar con Arriba Bogotá, su nombre. Gracias, Sandra Cantillo. Bueno, Sandra, ¿cuál es la situación que ustedes como habitantes viven a diario acá? Estamos viviendo una situación, las personas que viven en Toberín, de hurtos, robos, raponeos. Si usted se da cuenta, en el parque se llevan todos los implementos metálicos que sirven para la distracción de niños y adultos, para hacer ejercicio. Ya no contamos con ninguno de esos elementos porque todos se los han robado. Bueno, es una situación permanente porque esto me dicen que son asaltos a diario. Sí, así es. Los asaltos son a diario, los raponeos, el apoyo de la policía es muy poco. Estamos pidiendo a la administración distrital que pueda ayudarnos a tener un poco más de presencia policial en el sector. Quiero mostrarles precisamente estas astas que ustedes están observando de las banderas. También fueron cortadas a mitades. Hemos hecho un recorrido por el parque y toda estructura que ellos puedan llevar, incluso pedazos de madera. Como ustedes están viendo, están desvalijando esta silla que están acá ubicando. Primero empiezan a quitarle la madera para después entrar por la estructura metálica y poder llevársela. Y estas son las astas que les comentaban, astas que eran un poco más altas, pero que también la estructura metálica se las han llevado. Incluso han tenido que soldar los arcos de las canchas de fútbol para que no se los lleven porque se han llevado en dos oportunidades este arco que ustedes están observando. Y pues la comunidad ha tenido que recurrir a soldarlo al piso para que no se lo roben. Y en la parte del fondo, acá otra cancha, esa cancha que ustedes están observando al año después de esta reja verde, un arco bastante delgado. Pero ahí se alcanza a observar como una vara fue soldada a la reja alta, parte verde contra el arco para evitar que se lleven la distracción de los niños. Bueno, Giovanni, la policía, ¿qué les dice a ustedes? Pues la policía lamentablemente en el CAI de Toberín cambiaron el comandante hace como un mes. Él venía haciendo un trabajo bastante buen en el tema de seguridad y con ese cambio, en este momento no tienen comandante, pues se elevaron los índices de seguridad en Toberín, de inseguridad digo. La policía pues, la verdad en este momento poco está haciendo por el tema de la seguridad en Toberín. Mañana tenemos un encuentro con el comandante de policía de Usaquén precisamente para tratar ese tema. Y la comunidad pues espera que esté presente en esta reunión con el comandante, al cual le van a pedir que haga más recorridos, que estemos pendientes precisamente de estas actividades que se están realizando para desvalijar y desmantelar, no sólo las cuadras con los contadores que se están robando desperdicio de agua, riesgo con el tema de la seguridad cuando roban los contadores de gas, sino también todos estos elementos que hacen parte de un parque público que está hecho para la distracción de los menores, pero que se ha convertido en una calamidad para la comunidad de Toberín. Compañeros, con las imágenes de este parque, aledaño al centro comunal del barrio Toberín, me despido porque Río Bogotá sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.